¡Hola, hola mis estimados amigos amantes del cine! ¿Cómo les va? Como cada lunes les traigo las actualizaciones en la taquilla mundial. ¿Qué películas se estrenaron este último fin de semana? ¿Cuánto fue su recaudación? Entérate de esto y mucho más. El orden de las películas está en base a la recaudación lograda en el mercado doméstico, es decir, Estados Unidos y Canadá, el fin de semana. Sin embargo, en el desarrollo de cada película daré información de la taquilla global. ¡Empecemos ya! En el primer lugar, como era de esperarse, encontramos a Los Increíbles 2. La esperada secuela de la película de 2004 por fin llegó y no decepcionó en la taquilla ni en crítica. La película cuenta la historia de la familia de superhéroes más querida del cine. Lo siento los cuatro fantásticos, pero esta sí es una familia. Continúa justo donde terminó la primera, enfrentando al villano del subterráneo. Luego la superfamilia lleva una vida ordinaria. Sin embargo, Elastigirl, la mamá, consigue un trabajo como superheroína, dejando a Bob, el padre, a cargo de los niños, que le darán más de un dolor de cabeza. Especialmente Jack Jack, quien para muchos fans y críticos es lo mejor de la película, pues se roba cada momento en el que aparece. Tras la llegada de una nueva amenaza, la familia se debe de unir una vez más para salvar al mundo. Los críticos alabaron la primera y esta segunda simplemente repitió el éxito. La película rompió el récord para la película animada con mayor recaudación en su primer fin de semana, desbancando a Buscando a Dory, pues Los Increíbles 2 recaudó 180 millones contra los 135 logrados por La Pececita Azul. La película además se posicionó como la octava película con mayor recaudación en el mercado doméstico, superando a Capitán América Guerra Civil. Si la película continúa a un ritmo uniforme y constante, las predicciones dicen podría recaudar sobre los 500 millones, que la convertirían en la película de animación más taquillera en el mercado de Estados Unidos y Canadá. Internacionalmente recaudó poco más de 50 millones, en solo el 25% del mercado, a la espera de estrenarse en los países restantes los próximos días como en China, Corea del Sur, India, Francia, Brasil, Japón, el Reino Unido y muchos más. El total acumulado en su primer fin de semana es de 231 millones, sin embargo no se tienen datos estimados o exactos de la inversión en esta película. En segundo lugar quedó Ocean's 8, su taquilla doméstica bajó en un 56% a comparación del fin de semana pasado. Parece que la película está teniendo problemas en retener a su audiencia y atraer nuevos espectadores. La cinta agregó 38 millones más a lo largo de la semana en Estados Unidos y Canadá, para un total doméstico de 79 millones, mientras que en la taquilla internacional agregó 19 millones de 36 países para un total internacional de 37 millones. Su recaudación total acumulada es de 116 millones en dos semanas contra una inversión de 70. Una nueva película liderada por Jeremy Renner, el famoso Hawkeye, se ha estrenado el último fin de semana, llamado TAC, que ocupa el tercer lugar. Película cuenta la historia de cinco amigos muy unidos en su infancia que crean un juego llamado TAC, que consiste en una persecución y bromas entre estos amigos por todo el mes de mayo. Es como una tradición para ellos, y tras tomar caminos diferentes, una boda los reúne y deciden jugar el TAC más extremo de todos. La película debutó con 14,6 millones en Estados Unidos y Canadá, que superaron las expectativas del estudio de producción, Warner. Internacionalmente recaudó 1,4 millones en 7 países y a la espera de su estreno en otros mercados importantes como Rusia, el Reino Unido, entre otros. La taquilla total es de 16 millones en su primer fin de semana contra una inversión de 28. Han solo termina en cuarta posición después de cuatro semanas. La película se acerca a los 200 millones domésticamente y a los 150 internacionalmente. Con una recaudación de 27 millones en su cuarta semana, el total acumulado es de 339 millones contra los más de 400 millones de inversión. Disney sigue en pérdidas con esta película. Deadpool 2 se queda con el quinto lugar. La película recaudó 34 millones más en 78 países en su quinta semana, para un total de 689 millones contra una inversión de 110. La primera película había recaudado 708 millones tras cinco semanas. Es casi seguro que la secuela no superará a la primera, sin embargo todo puede pasar en las siguientes semanas. Hereditary, la película de terror, se ubica en la sexta posición. La cinta recaudó 14 millones a lo largo de la semana, que dan un total acumulado de 27 millones contra una inversión de 10. Tras 10 días en los cines, la cinta está cerca de triplicar la inversión. Infinity War, ya descendiendo cada vez más en la taquilla doméstica, pero manteniéndose fuerte en el mercado internacional, recaudó 21 millones más el último fin de semana, para un total de 2.019 millones. Una mención especial va para la secuela de Jurassic World, Reino Caído, que se estrena en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, por eso aún no entra en el top. La película debutó en tres países más, destacando China, donde recaudó casi 112 millones, superando a la primera que debutó con 67. Su recaudación durante la última semana fue de 219 millones, que sumados a los 151 logrados la semana pasada, dan un total acumulado de 370 millones en 51 países, y en donde ha ocupado el primer lugar. Eso es todo para este video, amigos cinéfilos. Espero te hayas entretenido informándote de la taquilla de tus películas favoritas. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete para estar informado con noticias, taquilla, trailers y más de las franquicias más exitosas. Si tienes amigos que como tú, o como yo, que somos grandes amantes del cine, compártelo para que seamos una comunidad más grande de cinéfilos. Que la magia del cine esté siempre presente en tu vida. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.